Buenas, ¿qué tal? Pratt, hola, ¿eres tú el de Instagram, no? Sí Y a ver, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que... Bro, confía en tu profe Confía en tu profe de Fortnite ¿Confías en mí? ¿Confías en mí o qué? Sí Está aquí, está aquí ¡Que creo que me ha muerto tormenta! ¡Lo va a morir! ¡Vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar! Sí, chicos, en este vídeo me he hecho pasar por profesor en Fortnite Para ayudar a mi alumno de 8 años a ganar una partida Estaba yo tranquilamente viendo mi Instagram Y me salió un mensaje donde un chaval que era bastante noob Que tenía 8 años me pidió que le ayudara a ganar una partida Le invité a mi sala y esto fue lo que ocurrió Quiero, gente, deciros una cosa Y es que me ha llegado este pedazo de mando De mis compañeros de aquí, de AIM Controllers Que la verdad que es uno de los mandos más tochos que he tenido nunca en Fortnite Simplemente, gente, al abrir la caja Tendríamos aquí ya el mando que me han regalado Sería simplemente este pedazo de mando ¡Gracias! 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 Así que, chicos, después de enseñar este pedazo de mando que me ha llegado Quiero decir que voy a estar el día 22 y 23 de junio en Gamergy Con mis compañeros de Cometa Team Que ya sabéis que es mi equipo competitivo de Fortnite Y voy a estar el día 22 de junio, que es el sábado En Gamergy, a las 5 en punto en el stand de Cometa Team Jugando con vosotros unos contra uno con este pedazo de mando Así que, gente, os espero a todos el sábado a las 5 en punto En el stand de Cometa Team en Gamergy Así que, chicos, antes de pasar con el vídeo Recordad utilizar el código ATTACK en la tienda de Fortnite Para conseguir el amor de ella Y, gente, seguidme por Instagram y por Twitter que lo tendréis por aquí Así que, gente, dicho esto Vamos a ver cómo ATTACK se convierte en profesor y ayuda a su alumno Chavales, dentro vídeo Vale, pues a ver, chicos Voy a invitar al chaval este que me ha hablado por Instagram Creo que se llamaba algo de Batipro o algo así Este, 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 vale, gente Ese es el chaval que me ha hablado por Instagram hace un segundo Que me ha dicho que está ya en línea Y me ha dicho que quiere ganar una partida en Fortnite, ¿vale? No sé si será verdad o no Pero bueno, voy a invitarle Creo que se me ha ido súper rápido porque está en sala O sea, que me está esperando Así que voy a petarle invitaciones hasta aquí Segura y a ver qué dice Vale Eh, buenas, ¿qué tal? Brad Hola Hola, eres, eres tú el de Instagram, ¿no? Sí Y a ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que... Me sorrían de mí porque no tengo partida a ganar, solo tengo una ¿Tú juegas mucho a Fortnite o no? Si te... El pase de batalla sí lo tienes Ya ¿Tú juegas mucho a Fortnite y no tienes victorias o qué? ¿O qué es lo que pasa? No, sí, pasa eso Que juego mucho pero soy muy malo y no tengo victoria Ostras En Instagram me habías dicho que querías ser... O sea, que querías hacer una clase o algo así Pero a ver, yo tampoco soy nada bueno, ¿eh? Pues para mí es muy bueno A ver, ¿y qué quieres hacer? ¿Jugar una partida normal o cómo do que la tengo para hacerte jugar? ¿Cómo lo hacemos? Es que si quieres conseguir una victoria... Una partida normal ¿Una partida? Sí Pero a ver, ¿y qué hacemos? O sea, hacemos una partida en duos Y te la intento conseguir ganar y te voy explicando todo En plan, como si fueras tú una clase, ¿no? Como me has comentado tú por Instagram ¿Sí? Vale ¿Te molaría? Sí Pues mira, hacemos esto, ¿vale? Mira Yo me pondré la skin de Galaxy Y tú te pondrás... ¿Es la única skin que tienes, esta? ¿O tienes más? Sí, tengo esta Bueno, y la del pase de batalla nivel 1 también, ¿no? Tendrás... Sí, estas dos tendrás Sí, tengo la de 2 nivel 1 Vale, bueno Pues mira, le damos a listo Dale listo Y a ver qué tal va esto Mi idea sería hacer de profesor en esta partida Y a ver si consigo ayudarte para jugar en Fortnite Y conseguir ganar tu primera victoria O no sé si tendrás alguna ya Pero tú tienes alguna victoria en Fortnite ¿O sería la primera? Sería la primera ¡Ostras! Hostia, pues a ver Voy a intentar motivarme a muerte Para hacer lo imposible Para conseguir ayudarte Y conseguir tu primera victoria en Fortnite Eh, haré como si fuera profesor Y tu alumno, ¿te parece? Vale Vale, así que venga, alumno Yo confío en que puedas ganar Vamos a ver qué tal va esto Hola ¿Estás ya aquí o qué? Hola Sí Vale, vale A ver, tú eres de España o no Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo sí, soy de España Vale, así que el ping te va bien No vas nada de lag Vale, pues a ver, te explico Mi idea para conseguir hacer una victoria Como profesor de esta parte Y conseguir ayudarte Para que consigas una victoria Sería dirigirnos hacia esta zona de aquí, ¿vale? Yo te la recomiendo un montón En esta zona de aquí al final Porque no suele caer mucha gente Es un lugar, o sea Es un lugar bastante desconocido Y yo creo que si caemos ahí Y sigues mis pasos Aunque yo tampoco sea nada del otro mundo Conseguirías conseguir tu objetivo Que sería ganar Así que, ¿estás contento Y preparado para ganar la partida o qué? Sí Venga, va, yo confío en ti, va Eres mi alumno ahora mismo, ¿eh? O sea, eres el alumno aprendiz Así que en algún momento El alumno superará al maestro Aunque yo mucho de maestro no tenga Pero bueno, seré profesor Agente Perry, seré yo Venga, sígueme, vente aquí, vente aquí Vente por aquí Que creo que no cae a nadie Así que Looteamos esta zona tú y yo Y a ver qué tal Pero en plan ¿Sabes moverte y eso o no? Sí Vale, moverte al menos sí que sabes Vale, pues a ver si conseguimos Ganar la partida El objetivo sería este, ¿vale? Conseguir como profesor ayudarte a ganar Así que a ver qué tal va esto Pues tú serás mejor con la arma Ostras, gracias, gracias Vale, bien, bien, bien Por ahora te veo a tope, venga, va Que no tengo ninguna arma por ahora Así que Bueno, lo que me has dado Looteamos por aquí un poquito Mira, hay un cofre aquí A ver que me toca Uh, vale, vale, vale Bien, bien, bien Tenemos escudo Yo tengo otro aquí ¿De qué? Voy a intentarlo editar ¿No sabes editar o...? Ah, vale, vale, sí, sí, sí Sí, más o menos Vale, edita por arriba y... Bueno, sí, rompelo, rompelo A ver que te toca Ostras, un bidón ¿Sabes hacer de la teleinventario y esto o no? Más o menos Más o menos A ver, mira, yo... Si fuera tú Yo me pondría primero un fusil Escopeta y su fusil Y luego ya... Como quieras Sígueme, sígueme, vente por aquí Intentaremos campear a muerte, ¿vale? Eres mi alumno Bueno, no tengo armas casi, ¿eh? Vamos un poquito mal Vale, looteamos todo esto En plan... Empieza a picar ¿Quieres un fusil? Vale Si me lo das... Mejor, así te puedo proteger a muerte Vale, vale, gracias, gracias Iremos por aquí que no hay mucha gente Que estamos dentro del punto Y a ver si ganamos la partida Que sería el objetivo ya... El final Así que sígueme, sígueme Iremos por aquí bordeando He cogido la tirolina Vale, bien, mejor, mejor Muy bien Ojo de tu cofre Oh... Mira, hay aquí una AK Si te gusta ¿Sabes lo que es, no? Sí Te veo un poco nervioso, ¿eh? O es porque has llegado muy lejos ya O no sé O sea, normalmente a que tú piegas tú de la partida 40 Ostras Bueno, pues ya estás a punto de conseguir tu... Tu reto de esto, casi, ¿eh? Venga, va, tío, dale, calla Sí, sí, sí Cógelo, cógelo ¿Hay gente? No, en plan que te dan una misión y ya está Que sería una de las primeras Dime, dime ¿Cuál es la temporada que empezaste a jugar? Yo en la 2 Empecé a jugar en la temporada 2 Pasa que... Dejé de jugar Y ahora soy un poquito así como no Jeje Creo que empecé en la temporada... En la 8 En la 8 Terminándola Ostras, vamos Hace muy poquito empecé este jugar, ¿no? Sí Vale Vale, pues por ahora voy súper bien, ¿eh? Fusil verde, escopeta El subfusil tático que me encanta Tres dinamitas Y un... O sea, y un escudo de 50 Ahí va Se te ha reventado Bro, tío No me veas Échate un botiquín, échate un botiquín ¿Cómo vas a morir? Vamos al punto Y te lo tomas en el punto, ¿vale? Vale Joder Top 18, ¿eh? ¿Estás nervioso o qué? Joder Sí Pues de mi primera vez A llegar aquí Bueno, un amigo mío me consiguió llegar aquí Pero... A mí ya me habían matado Ah, vale Bueno, pues casi, casi ya... A por tu récord Subimos por aquí Hostia, mira, ya que hay una zona nueva Hacía yo el top Hostia Sí, sí, pero vente, vente aquí abajo Y te lo eches aquí De mientras me voy a pillar esta lancera de aquí Lo rompo, lo rompo Así nos va a tirar Vale, por ahora vamos súper bien, ¿eh? ¿Qué hice con vida? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí hay un fusil Vale, vale, tranquilo, tranquilo Que yo tengo ya uno Mira, vente, vente, vente aquí Vente aquí Mira, hay un montón para picar y eso Ojito que ya empiezan a venir aquí los sudores Los nervios El profesor Attack va a conseguir ganar una partida a su gran alumno Vazpro ¿Tú crees que lo conseguiremos? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Te había motivado, ¿eh? Aquí Grande, tío, grande, grande El alumno siempre suberá al maestro ¡Ostras! Y quedan 12 con vida, tío ¿Qué mejor es el fusil? Vamos ¿Qué mejor es el fusil de ráfagas o el fusil tambor? Tambor, tambor Casi más mejor Vale, yo creo que ya estamos a tope, ¿eh? Rompe las paredes y eso para pillar material Ojito que se puede venir tu victoria A ver Puntúa Del 1 al 10 ¿Cómo estás de nervioso? 10 Joder, tío Estás a tope Venga, va a tope Ostras, tú estoy ya con nervios 9 con vida Joder No es tan nervioso que, tío En mi primera victoria yo estaba sudando Y estaba ya gritando ya ¡Aaah! Estoy muy nervioso Es que te veo muy tranquilo yo creo Para llegar a este top No, no ¿Yo por qué no me ves? ¿Estás sudando o qué? Sígueme, sígueme Vente, vente, vente Utiliza la turbina esa de aire ¿Sabes cómo va, no? Espera que han venido mis padres ¿Han venido tus padres? Ábreles, ábreles si quieres Te espero yo aquí Ábreles y Y diréis que eres buenísimo Venga, va Corre, corre Véles, ábreles Que se enfadarán contigo Madre mía, tío ¿Estás ya? Corre, corre Véles, ahí va, ahí Corre, va Ruseamos, venga, va A por él, a por él, a por él Ahí Se ve a rushear ¿No oye eso? A tope, va Se ha ido, se ha ido, se ha ido Nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo No vayas, no vayas, no vayas No vayas Vente, 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 vente aquí, vente aquí, vente aquí Vale, a tope Madre mía, bruceis con vida No sé si estarás nervioso Pero yo estoy ya sudando A ver, dime Yo sí estoy nervioso Joder, es que ya sé Estoy muy nervioso Nos quedan cinco con vida Joder, tío Sí Estoy muy nervioso Venga, va, 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 eh ¿Listo? Sígueme Corre, corre, corre Vente por aquí arriba Vale, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí Voy full material, chaval Tengo ahora mismo un montón de material Hazte una base ahí Guapa Si sabes construir eso Construite una base ahí Altísima y guapa Que la ganamos la partida, bro Que la ganamos La ganamos Bro ¿Dónde estás? Abajo Sube, sube, sube Corre, sube, sube Intenta construir lo más que puedas de bien Ven y para arriba Ven y para arriba Me voy a cerrar aquí Voy a meterme en tu... Tú mira que nos quedan esos todos, eh Nos quedan estos aquí delante Y uno más ¿Dónde están? Estarán por aquí, eh He subido contigo ¿Dónde estás? Aquí Ostras Muy bien, tío ¡Mira, mira, mira, mira! Uno reventado, eh Cabrón ¿Dónde estás? Ahí va, perdona Tranqui, tranqui, tranqui Intenta no salvar mucho Que te van a matar Si no Vale ¡Que la ganamos, tío! ¿Estás nervioso o qué? Joder Ahora vienen ya, eh Ahora vienen ya Ah, no Hay que ir para allá Ahí va Tranqui, tranqui Ostras Déjalo, déjalo, déjalo Está aquí, está aquí, está aquí ¡Ojo! ¡A una bala! Dale, bro, dale, dale, dale Bro, que la ganamos ¡Vamos! Baja de ahí, baja de ahí, baja de ahí ¡Me matan! No, 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 no Confío, 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 confío ¡Vamos! ¡Uno fuera! ¡Uno fuera! ¡Bro! ¡Me he muerto! ¡No! ¡Bro! Confío en tu profe Confío en tu profe de Fortnite ¿Confías en mí? ¿Confías en mí o qué? Sí Voy a bajar de aquí Me queda uno, me queda uno, me queda uno, eh Tranqui, que te controla el cedro Está aquí, está aquí ¡Que creo que me voy por tormenta! ¡Lo va a morir! ¡Vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Chavales! Acabamos de conseguir ganar una partida a mi alumno de Fortnite Profesor, acabas de enseñar al alumno lo que verdaderamente se merece Brad Pitt o Brad Pro ¿Estás contento o qué? ¿Cómo lo ves? Sí, mucho Primera victoria de Brad en Fortnite El profesor siempre enseña al alumno Así que chavales, atender en clase para sacar un buen provecho en vuestra vida Chavales, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!